¡Suscríbete al canal! Y hoy vamos a hacer un nuevo refugio, el cual yo acabo de... Pues según yo lo desarrollé, no sé si alguien más lo haya hecho, pero pues yo hice mi propia creación y pues ahorita van a ver cómo se hace y lo que tiene. A este refugio le llamo refugio en forma de búnker, pero ya lo verán. Así que primero vamos a hacer un corte. Bien, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Primero vamos a necesitar un tarp que sea cuadrado. Vamos a necesitar dos postes o dos ramas. Vamos a necesitar cuatro, cinco, siete estacas o siete piquetas, como le quieran llamar. Unos vientos y paracor. Así que con eso creo que estaremos completos. Y lo primero que vamos a hacer es tensar una línea amarga, una línea en la cual nos vamos a pasar de este árbol hasta el pequeño a mi derecha. Y bueno, ¡vamos a ello! Bien, ya que hemos hecho la línea madre, ahora vamos a poner dos Prusik en cada una para... Bueno, más bien dos Prusik a los líneos de la cuerda. Muy bien, ya tenemos aquí esta línea madre. Le hemos puesto estas dos Prusik. Listo. Ahora, vamos a ver. Bien, ahora el siguiente paso es colocar el tarp. Bien, super bien, este es el tarp. Aquí tenemos la línea madre. Y lo que hemos hecho es poner tres estacas. Esta es digamos que la de en medio. Entonces, a partir de la de en medio pondremos una hacia la izquierda y una estaca aquí, hacia la derecha. Muy bien. Bien, super bien, tenemos esta es la esquina. Así que la primera que siga, después sobre esta. Entonces, esto lo metemos digamos que así. Y esta, sacamos un poco. Y la metemos. Y volvemos a encerrar. Y hacemos exactamente lo mismo de aquel lado. ¿Ok? Bien, recordemos, esta es la esquina. Así que busquemos la que sigue, la unión que sigue. Entonces, esta y esta, la pasamos hacia acá abajo. Junto con la primera que pusimos hacia la derecha. Listo. Ahora, vamos hacia el frente. Bien, super bien. Ya que tenemos esto, ahora lo que tenemos que hacer es buscar un punto medio entre las dos esquinas para elevarlo. Así que vamos a ver como se hace. Así que vamos a ver como se hace. Bien. Vamos a ver como se hace. Y ya está. Listo, ya tenemos suspendida la primera parte. Ahora lo que vamos a hacer es extenderlo hacia el frente. Y si esta es la punta con la que terminamos, buscamos una hacia atrás. Llenonos de este lado. Y esta es la que vamos a destacar hacia el frente. Y vamos a jalarla. Y destacamos hacia acá. Para que después esto nos vaya a quedar así. Bueno, ya verán. Espérenme. Ahora se vuelve a ver de qué lado. Bien. 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 Muy bien, ya hemos destacado estas dos partes. Ahora lo único que nos hace falta es poner unos postes, unas ramas o a ver qué encontramos para suspenderlo. Así que, vamos a hacer esto. Listo, ya tenemos uno. Ahora vamos por otro. Bien, supervivientes a simple vista. Así es como está el refugio. Simplemente es un cuadrado. Pero, vean la forma que tiene siempre es más amplio de atrás que de enfrente. Eso nos va a dar una buena capacidad para dormir de aquí a acá. Tenemos, me parece que son un metro y algo. No recuerdo exactamente cuánto es. Pero, bueno, en sí deben ser dos metros. De aquí a acá. Porque es un metro de aquí a aquí y un metro de aquí a acá. Bien, ahora vamos a ver cómo es que se sierra, que es cuando sacamos más provecho. Bien, supervivientes. Así como tenemos esto, recuerden que esta es la que viene, digamos que en medio, la que divide el tarpa a la mitad. Así que nos vamos un poco a la izquierda, bueno, al punto a la izquierda que sigue. Que es, vamos a ver, que es este. Y a este le hemos puesto una cuerda. Lo mismo hemos hecho del otro lado. Bien, supervivientes. Estamos dentro. Vamos a ver. Bien, supervivientes. Estamos dentro del refugio. Ahora, ¿cómo se cerraría por dentro? Pues, bueno. Tenemos estos puntos que quedábamos. Estos son los mismos que amarramos por la parte de afuera y hacia los lados. Así que, simplemente los tenemos aquí. Y este lo pegamos hacia el poste, aquí. Muy bien. Ok. Se ve. Ok. Y este lo estiramos. Y la piqueta que tenemos aquí, igual. Ya sea que podamos utilizar estacas para ponerlo al centro. O que usemos el mismo paracord que tenemos ya amarrado para hacerlo hacia los, como decirlo, hacia los postes. De ahí es donde podemos como amarrar para cerrar esta parte. Entonces, una vez cerrado. Esto ya nos cierra todo esto. Y queda perfecto. Bien, supervivientes. Esta es una de las modalidades en las cuales la podemos cerrar. La podemos cerrar todo para que quede totalmente en la pared. O si queremos algo de ventilación, lo podemos dejar así. Lo único que hemos hecho es que las puntas, con la cuerda que le pusimos, las amarramos a los puntos de anclaje que tiene el mismo tar en la parte de atrás. Así que vamos a ver cómo se hizo. Bien, aquí podemos ver. Más o menos se puede ver. Ok. Esta es la que amarramos. Y la clavamos, o bueno, no la clavamos, sino que la amarramos o la pusimos junto con este para calar toda la parte de enfrente. Y que nos dé precisamente este ángulo. Digamos que es la misma idea de el tarp o de la configuración que es tipo pirámide. Solo que de este lado. Bueno, aquí estira un poco más. Para que lo puedan ver. ¿Listo? Unos segundos aquí. Y bien dejado. Aquí. ¿Listo? Bien, ahí voy. Bien, ahora si queremos disfrutar de esto, pero todo abierto, lo que vamos a hacer es simplemente enrollarlo y atorarlo aquí. Van a ver. Bien, ahora sí. Bien. Bien, ahora sí. Y listo, como pueden ver el espacio es enorme. Y listo, como pueden ver el espacio que tenemos aquí adentro es enorme, es bastante bueno. Acá ven yo creo que sin problemas tres personas con equipo y pues la única desventaja que le veo es que no tiene suelo. Fuera de eso creo que está bastante bien porque incluso yo con una silla grande me queda espacio para mí solito. Y está muy muy agradable los previentos. Vean, si yo me siento hasta aquí termina el tarp y yo pues me puedo acostar. Nada es que hay muchas cosas en el suelo. Bueno, no importa ya vieron, el espacio que tenemos yo mido unos 76 y es bastante amplio todo este espacio. Es decir, tenemos espacio para acá, podemos poner un colchón aquí, podemos poner una silla aquí, podemos poner la mochila allá. Es decir, tenemos muchas muchas opciones. Bien, supervivientes, esto ha sido todo de mi parte. Ya saben que al final siempre me trabo para despedirme, pero bueno, en sí, este es el refugio que acabo de crear. No había visto una configuración como la que he hecho o al menos de la misma forma. Le he dado nombre de búnker porque creo que parece como una especie de búnker. Y bueno, si ustedes tienen alguna otra forma de refugio que no se haya propuesto, por favor, comenten, propónganla. Y pues todo con el fin de hacer cada vez estas actividades, pues como más profesionales, sacarle más provecho. Y recordemos que si estamos en un ambiente en el cual estamos rodeados de naturaleza y vemos un poco de basura, a lo mejor siempre es recogerla. Sabemos que no es nuestra, pero al final nosotros somos quienes disfrutamos de estos ecosistemas y debemos procurarlos. Bueno, pues nos vemos en la próxima. Espero verlos suscritos al canal para que no se pierdan ninguna de estas revisiones, propuestas, refugios y millones de experimentos que se me ocurren hacer. Así que bueno, esto es Indahual y nos vemos en la próxima.